En Siracuaretiro somos tierra, cultura y tradición, déjate calzar por las manos mágicas de nuestros artesanos. Siracuaretiro, tu polines es de corazón. Ven y vive la alegría de nuestras tradiciones. Ven a la Feria Tierra, Cultura y Tradición Siracuaretiro 2019, del 21 al 24 de marzo. No faltes, te esperamos.